Vaquero Navarrete aplaude a Canelo Álvarez por seguir trabajando como si no tuviera un peso. Emanuel Navarrete, peleador mexicano que este 18 de mayo buscará coronarse en su cuarta división del boxeo, solo tiene palabras de elogio para Saúl Álvarez, incluyendo su determinación para aprender inglés. Emanuel Navarrete es uno de los mejores peleadores mexicanos en activo, ya con campeonatos en tres distintas divisiones, y vislumbrando hacer historia con otra corona mundial este 18 de mayo. Pero al hablar acerca del legado de su compatriota Saúl Canelo Álvarez, lo que más impresiona al vaquero Navarrete es la manera en que la mayor estrella actual del boxeo sigue trabajando luego de tantos años. Realmente entrar al tema Canelo Álvarez sí es complejo, dice Emanuel Navarrete en charla con la opinión cuando se le pregunta sobre el campeón indiscutible de los supermedianos. Pero si algo me queda muy claro, y reconozco y la verdad me da mucho gusto es que Canelo sigue entrenando como un peleador que no tiene un peso. Que tiene esa necesidad de ganar un peso. Canelo Álvarez recién sumó otra defensa a su corona al derrotar al también mexicano Jaime Munguía, quien no obstante una buena actuación se quedó bastante corto de dar la sorpresa. Con la victoria, Canelo defendió su sitio como rostro del deporte del boxeo, y a pesar de las críticas por eludir a David Benavides, volvió a demostrar que su preparación se mantiene a tope. Literal, yo lo veo y digo, wow. Hasta incluso le digo a mi equipo que si yo tuviera el dinero que tiene Canelo ya no hubiera entrenado, ya me retiró, la neta, agrega Navarrete, 38-1-1, quien es el campeón de peso superpluma de la OM. El 18 de mayo intentarán patar un récord mexicano de títulos en cuatro distintas categorías cuando dispute el cetro vacante de los ligeros de la OM contra el ucraniano Denis Berinkic en San Diego. El propio Canelo Álvarez es uno de los pocos boxeadores nacidos en México con títulos mundiales en cuatro distintos pesos. Los otros son Juan Manuel Márquez, Eric Terrible Morales, Jorge Travieso Arce y Leo Santa Cruz.